Música Hola, mi nombre es Francisca Pizarro, yo soy salvavidas de la playa principal de la Torre 3 y soy salvavidas desde el año 2018. Hola, soy Camila Polanco, tengo 31 años, soy salvavidas de la Caletilla, infiernilla. Hola, mi nombre es Luis Salas, soy actualmente el presidente de la agrupación de salvavidas de Pichilemo que hemos creado hace poquito y con el día de hoy me encuentro trabajando acá en la playa principal. Decidí ser salvavidas cuando, en un momento de mi vida, cuando era pequeño, un amigo mío, Don Guari, me prestaba un bodyguard que él tenía un kiosco ahí arriba de la terraza y yo venía con mi amigo y él me prestaba un bodyguard y me metía al agua. Entonces un día como que me agarró la corriente y me llevó más para adentro y como que no sabía cómo salir y él me fue a rescatar. Y ahí como que yo dije, oye, me gustaría hacer esto para mi futuro porque es como que algo que es bonito para entregar a las personas. Me motivó la Ale, que fue una de las primeras salvavidas hace mucho tiempo. Ella me hizo como sacar mi licencia de salvavidas y un par de compañeros. Bueno, aparte de salvavidas soy surfista, entonces más que nada tener siempre, entre comillas, un poquito de conocimiento para poder actuar y ayudar a las personas cuando lo necesiten. Nada más que eso. Fue en una época que me quedé sin pega y yo ya tenía la licencia de salvavidas. Había sido salvavidas en unas playas del norte y en piscinas, en distintos lados. Y dije, bueno, ¿por qué no probar en la playa más difícil de Chile? Aparte yo igual soy bien ligada al mar, me encanta el mar, soy buza también. Y nada, pues la conexión con el mar es única, así que yo creo que esta es la mejor oficina. Todos los días un desafío, porque una mujer, somos pocas las mujeres en este oficio. Bueno, es un desafío como todos los años que ya llevo siéndolo. Siempre no se sabe qué va a pasar, qué va a suceder en las temporadas. Solo por los momentos manteniéndose ahí enfocado en el bien común y entrenar y estar a la altura para la emergencia que sea demandada. Protegemos y prevenimos accidentes a la comunidad o al salvavidas o al pescador o al bañista, al turista, a todos los que están y no tienen el conocimiento que en verdad tenemos nosotros, que somos personas que estamos relacionadas y ligadas al mar o a las aguas abiertas. Me he dado cuenta que los lugares que más tienen desarrollo turístico, el salvavidas es una parte fundamental de esto, ya que es parte por la seguridad. Y como pienso yo, todo parte por la seguridad. Si hay gente que está en el agua bañándose, debería haber alguien que estuviera para cuidarlo y ver al por esto. Entonces es totalmente importante, ya que sería la primera respuesta de una entidad que pueda ayudar a las personas para cualquier emergencia que vaya haciendo en el mar. Porque la playa es correntosa, porque todas las playas de la sexta región no son aptas para el baño y nosotros, por eso están las banderas rojas permanentemente, pero al ser una playa bañario, nosotros estamos para resguardar una playa que no es apta, pero sí igual te puedes bañar. Cuidemos la playa, por favor. Lo más importante es que acá estamos abiertos a que vengan, disfruten, pero que por favor ayuden a cuidar este lugar, que la idea es que se conserve para las futuras generaciones. Si vas a venir a la playa, que dejes tu huella, pero solo tu huella de pie, no una huella externa. Siempre cuando lleguen a la playa tienen que fijarse de las banderas, de los carteles, si la playa es apta para el baño, si no, dónde están las corrientes, observar un poco el mar, si es que se está bañando la gente o no, si están pescando para que tengan cuidado porque de repente se cortan los anzuelos y andan por ahí, no subirse a las rocas, ni con chalas, ni con zapatos, ni con nada. Cuando hay marejadas, cuiden a los niños, a los más chiquititos sobre todo. Somos un ser humano que venimos a invadir una playa que igual es tranquila durante todo el año. Hay aves, respetemos las aves, respetemos la flora, la fauna. No saquen las estrellas de mar, por favor, también. Eso es súper importante y nada, cuidarnos y respetarnos.